El relato de la Presidenta 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 Y hasta con pruebas de abogado de lo que pasó el día que tomaron papel prensa los tres diarios que era de los Greiber era eso, no fue tranquila, es verdad no tenía una fantasía que iba a explotar por medio de un decreto no está mal que vos la tengas pero viste que hoy parecía un super martes que iba a explotar el país yo creo que nosotros en la medida que ganemos en cordura en la medida que ganemos racionalidad en la medida que ganemos en prudencia vamos a tener la oportunidad de discutir un montón de cosas creo que se han dicho cosas importantes creo que es bueno a ver, te lo digo así con todo pero mirándote el ojo Mauro soy el único senador de la nación que no ha hecho publicidad para ser senador de la nación yo no gobernaba durante cuatro años en mi ciudad pensando lo que escribió la bola interior con todo respeto no le doy bola a los periodistas a mí me quieren corregir como Toto Paniagua y no le doy bola quieren que hable y hablo como se me ocurre quieren que piense como quieren que piense y pienso como pienso eso es una alusión esto que la presidenta diga el pánico que tiene la clase dirigente los empresarios haberse ridiculizado al titular y que terminan gobernando porque también hay que decir que estos últimos siete años este gobierno también gobernaba para la etapa de Clarín eso digo me parece prudente eso me parece a mí en lo personal me parece maravilloso que podamos hacer las cosas conforme a las convicciones y podamos coincidir o no podamos estar de acuerdo o no pero son conforme a las convicciones que cada uno de nosotros tengamos y no al temor al ridículo al temor que te dejen regalado al temor que te escrachen al temor que te operen al temor que te instalen digo esto a mí tipo de 46 años que en el 76 tenía 13 yo digo esto es la Argentina que yo también quiero yo quiero estar a Argentina donde tengamos miedo a la mentira donde tengamos pánico al atropello y que la verdad nos haga libre o sea esa Argentina yo también la quiero para mis hijos la verdad que por eso dijo que los diarios en general los diarios manejaban la opinión de los políticos sobre todo de las operaciones que le tenían miedo por las operaciones que había bueno vos crees que los medios hacen operaciones contra los políticos no yo creo que los políticos se matan por aparecer en los diarios en tapa creo que Kirchner era un enfermo de eso lo digo con conocimiento de causa después cambió la historia no sé cómo terminó la pelea y dónde fue que se discutió y cómo fue el tema pero me conta la enfermedad por saber que publicaba el otro día tal diario y que llevaba en tapa y si podía a vos no te pasa eso la verdad a mí me putean en el arameo y la verdad que me viene barro a mí también me putean en el arameo no voy a hacer nada para quedar bien con un periodista nada para garantizarme un título edulcorante nada para pero Luis tenés sos consciente de que con un diario a favor o varios se puede ganar una elección es verdad eso dentro de un par de días vamos a recordar el fraude en Córdoba duró 24 horas en los medios 48 horas después cuando el negocio ya no convenía hablar del fraude era conveniente decir juez pícaro y rápido de lengua instaló la sospecha del fraude en Córdoba hoy nadie duda nadie duda que nos chorionó hace 3 años atrás la elección para permitir que Chialet entrara por la cadaboya al baño y te sentara en la tabla de inódoro ni te imaginas las cagadas que hace entonces te quiero decir bueno pero duró 24 horas 48 horas después no le interesaba la institucionalidad el fraude electoral el gobernador más ilegítimo de Navarro a la fecha Navarro fue el que llevó adelante el Navarra porque nosotros a pesar de no tener edad en aquella época nosotros vivimos la dictadura un año antes que llegara el país cuando lo boletearon a Tilo López y lo metieron en Cana Obregón Cano pero te quiero decir con todo respeto Mauro en ese sentido yo veo un dato positivo esto va al Parlamento tenemos que ver nos vamos a entrar a discutir y estos son temas que nos cortan transversalmente que ya no es un tema partidario es un tema donde a mi me encanta discutir estos temas que nos trascienden que ya no va a votar con la libreta partidaria ni porque tu viejo era del comité votar de tal forma o porque tu viejo era peruanista votar tal otro estos temas que tienen que ver con las convicciones son los temas que a mi me apasionan discutir porque son temas donde vos podés coincidir con tipos que no pensabas en tu vida coincidir y vas a discutir con un montón de tipos que pareciera que vos tenés que coincidir y te das cuenta que no tenés que coincidir porque tus convicciones son distintas vos no coincidís mucho con este gobierno no coincido con este gobierno pero cuando tengo que aplaudir lo hago y no me pongo con los grado ni pido disculpas y acá es el tema de hoy donde lo ponés que es un tema moral o que yo creo que este es un tema un tema jurídico que requiere profunda investigación yo creo que ningún tema donde el parlamento no puede mirar para el costado de hecho que nosotros estamos propiciando la posibilidad de alguna comisión bicameral para investigar este tema para mirarlo para mirarlo en serio del parlamento nos tenemos que involucrar otro poder del estado se tiene que involucrar no solamente el ejecutivo y seguramente el judicial a partir de que esto seguramente tome algún estado de denuncia judicial el poder legislativo se tiene que involucrar para ver si esto sucedió si es cierto la veracidad de la documental para ver que esto no vuelva a suceder un tipo que tiene 46 años como yo que arranca un programa escuchando el relato de un tipo que como Juan Di Stefano que no lo conocía pero como soy fanático del fútbol te imaginas lo evito al tipo bancarse los peores momentos y los momentos de más gloria de Racing digo que arranque no es fácil sacarle a un tipo después de muchos años que te diga públicamente y te siga confesando porque cada vez que recuerdo un segundo de tortura la vuelve a sentir la vuelve a sentir yo que soy parte de una generación que ni siquiera de la parte de la gloriosa juventud peronista porque la verdad cuando a mí me tocó ser parte del 82, 83 yo no era la parte de esa gloriosa que por pensar como pensaban terminaron en cana terminaron muertos desaparecidos yo si en vez de tener hoy 46 tendría 56 si en el 76 en vez de tener 13 hubiese tenido 16 mi vieja hoy estaría mi vieja se murió hace dos años y medio tres hubiese estado con un pañuelo blanco durante 30 y pico de años claro entonces está claro como es el tema entonces digo por ahí uno tiene esa cosa así puta como no fui más grande como en vez de no tener como con mi hermano me ha dicho no tuvimos la oportunidad como mi viejo no nos concibieron antes como no tengo la edad de mi hermano Gabriel que tiene 50 y pico pero digo entonces uno ve esta historia yo soy parte de otra generación y también vos recién le hablabas a otra generación la otra que no viene atrás nuestra entonces digo bueno yo soy un convencido que nosotros no por eso soy un convencido en el juicio y castigo por eso soy un convencido en la memoria por eso soy un convencido que no hay que partidizar el tema de los derechos humanos esa bandera es inmaculada es de todo no es de nadie es de todo por eso que creo que con el juicio y castigo y con la memoria nosotros recién después que lo abrimos los tres episodios podemos llegar a plantearnos el tema de la reconciliación entonces pero y hay que contarlo y hay que contar la historia toda la parte de las historias no la que se cuenta no la verdad oficial yo soy de los que creen eso que si la historia le escriben lo que ganan eso quiere decir que hay otra historia entonces esa verdadera historia hay que contarla y me parece que hoy en el relato de la presidenta hay cosas que son interesantes otras que son que tienen que ver con la disputa feroz que tienen con anteriores aliados es que se para la paja del trigo entonces el parlamento va a tener la posibilidad de discutir un proyecto en el que yo por ejemplo me siento muy cómodo discutiendo en contra de los monopolios por ejemplo eso si me siento cómodo me siento cómodo porque no creo que estoy en contra de los monopolios sean esto del color que sean estoy en contra porque porque vos no podés ser el dueño no podés ese título que figura hay que decir gobierno lo cambia pero decía ahí quien controla la prensa controla la palabra impresa yo no hubiese jamás hubiese titulado de esa manera porque la verdad se quiere decir que en definitiva está reconociendo en definitiva que quien controla determinada empresa controla la palabra impresa y casi que es una confesión esto me exime de comentarios porque lo comenté con un montón de amigos míos le dije mira esto es una locura no sé quién escribió esto es una boluda terrible alguien con medio gramo de cerebro lo va a cazar y lo va a ocurrir esa manera era muy obvio para no usarlo pero yo digo me parece que si hay una etapa importante creo que esta etapa van a intervenir hoy interviene el poder ejecutivo o lo viene haciendo creo que tiene que intervenir el poder legislativo cuando llegue este proyecto de ley y podamos armar una comisión para investigar y seguramente la justicia tendrá que investigar tendrá que humear tendrá que ver qué es lo que hay de cierto qué es lo que hay de mentira qué es lo que es prescriptible qué es lo que es imprescriptible qué es lo que verdaderamente sucedió qué pasó durante los 35 años y me parece que siempre la verdad la verdad te hace libre la verdad incomodará mucho pero la verdad alguna vez tiene que salir estás libre te agradezco mucho estás impresionante hay algo que no te haya preguntado hoy porque yo solo vi este tema y me perdí la actualidad y no me lo perdono hay algo que usted ya no, no en Argentina vive convulsionada pero está bueno porque estamos convulsionados no tenemos vida y está bueno o sea estamos está bueno mirá con qué mesura un montón de cosas mirá con la mesura que vos dijiste el gobierno recurrirá a la justicia y al congreso para investigar y regular el papel prensa tranquilo y después diputados la oposición busca consensuar un proyecto de retenciones muy tranquilos los títulos terminó bien el día hay prudencia hay prudencia te digo también hoy nos hemos juntado con un montón de productores que vienen de prepo y van diciendo tranquilo nadie quiere financiar al Estado hay que ser prudente hay que usar la cabeza hay que dar al César lo que es el César hay que pensar que si quiere gobernar también tiene que ser inteligente hay que interpretar las normas con racionalidad no poder decir hoy se acabó hoy vencieron y como parecía que hoy el gobierno se quedaba en el slip pero tenés razón que me relajé ahora estaba preocupado desde la mañana por un super martes lleno de conflictos no pasó nada creo no sé hasta ahora creo que no pasó pasó un montón de cosas pero está bueno grave pero claro esto es lo bueno pasaron un montón de cosas pero no teníamos que lamentar a esta altura del partido nada que cada uno puede haber dicho que Moyano ha dicho lo que quería que los muchachos de la Ucrania hayan dicho lo que pensaban de Moyano que la presidenta ya expresó lo que quería que los medios de comunicación puedan decir y al fin y al cabo terminamos la noche diciendo bueno cada uno dijo lo que quiso y no marco de libertad sirve todavía no terminó pero va camino a terminar gracias senador un gusto igualmente gracias entre ahora me quedo unos minutos con Diego pero vas a hablar el tema no se los quiere no se los quiere creo que se repensaba porque lo que dijo la presidenta con la metáfora está bien el que controla la letra impresa controla como dijo controla papel prensa controla la palabra impresa controla la palabra impresa controla todo si está bien lo tomó al fin yo no me había dado cuenta o sea que no soy tan brillante pero mucho menos lo tomo hoy y lo dio cuenta vamos a hacer una pausa chiquitita y me quedo con Diego chiquitita y me quedo con por qué ok